Hola Hugo, ¿cómo estás? La prometida es deuda. Aparte vos me vas a correr por todo el lago. Si yo no te cumplo, vos me vas a encontrar. Vamos a ver la vidrera, a ver, porque la cambiaste toda y vemos que... Son los primeros vestidos de novia que mostramos en esta vidrera de Carlos Paz. Y bueno, hicimos dos propuestas muy distinguidas, muy premium digamos, porque es lo más. Cuando un vestido de novia tiene cola y es de encaje, realmente puede que no esté el novio. No importa, el vestido tiene todo. Seguro. Y este está bordado con detalles de Swarovski, que es muy común que yo borde con estas piedras, que en realidad son cristales, como el cristal de roca. Yo estoy segura que la gente que te ve y te escucha sabe de lo que le hablo. Y lo bordamos sobre un tul, de tal manera que no se pierdan, que pasada la fiesta lo puedas descoser y lo puedes utilizar para otra prenda. Bueno, ¿y qué tenemos ahí al costadito, por ejemplo? Al costadito tenemos otro vestido de novia, lánguido, más opaco, porque la gente se casa cada vez más temprano. O sea, no es fácil un casamiento a las 6 de la tarde. Encima se casan en el Gran Córdoba o en las estancias. O en los country. O en los country. Y tenés que salir a las 3 de la tarde porque la boda empieza a las 5 al rayo del sol. Es medio como de locos todo esto. Entonces son géneros muy opacos. Y le aplicamos los bordados en los detalles, en las puntillas, en los galones. Pero los géneros son mate, opacos. Bueno, y para los chicos también vemos en la vedrera. Ah, los chicos, yo te conté la semana pasada, es un éxito. Ya es una variante que no nos falta. Todos los fines de semana atendemos dos o tres niñas. Y ahora trajimos un vestido de cortejo de dos tonos. En el color mandarina. Y la blusita tiene detalles de encaje también. La blusa está en blanco. Y los trajes de novias están en color perla. Bueno, estos son primicias también de Córdoba, ¿no? O sea, lo que estás seguramente allí en tu local del cerro exhibiendo. Yo te cuento cómo es la cosa. Cuando yo puse este negocio acá, no pensaba traer novias. Esto era ropa de fiesta y de a poco le fuimos incorporando ropa urbana. Bueno, hoy estamos ya totalmente integrados a Córdoba y lanzamos también desde acá trajes de novia. Porque realmente es tan linda la respuesta de Carlos Paz. Es tan importante que merece este local también tener los vestidos de novia. Bueno, qué lindo, ¿eh? Bueno, momentos especiales también para compartir con Cristi Yar. Porque en la vida un vestido de novia, por ejemplo, es para una sola vez. El vestido de novia ya no es como antes, que era uno solo y para siempre. Yo te diría que hoy el vestido de novia es lo único que no se repite. Porque al marido lo cambian en la mitad del camino. Ya no es como antes. Y yo feliz, ¿te imaginas? Les voy a dar un voucher sin devolución para la segunda vuelta. No, no, fuera de broma. Es un lugar muy especial, como siempre, realmente para verlo, por lo menos en vidriera. Y después, si queremos consultar, los buenos precios, como siempre, para Carlos Paz. Toda tu clientela que se va armando despacito. Y todas las facilidades. Todas las facilidades. Porque la sorpresa que se lleva a la gente es que acá pueden comprar el vestido de novia ahora. Y lo van pagando hasta abril. Porque trabajamos con 5 o 6 meses de anticipación con novias. Entonces, eso facilita mucho la cosa. Bueno, te comprometo entonces, para la próxima semana, hablamos fuera de cámara, de que tenías, me gustaban mucho los brillos. Hagamos el desafío de los brillos. Y bueno, la semana que viene, no sé, bordaremos toda la semana. ¿Vos querés una vidriera con brillos? Con brillos, me encantaría. Pero discretito, vamos de a poco. Sí, te vas a trabajar, si no, toda la semana. Pongamos dos, ¿te parece? Vamos a traer propuestas de brillos para egresadas, que también es un público que cada vez viene más. Nos están llegando chicas de todo el Valle de Punillas. Lindísimas. Cómo responden con los vestidos de 15 y con los vestidos de egresadas. Porque de verdad, Hugo, hay una onda de volver a festejar todo.